Esto ocurrió en Villa El Salvador, se estaba realizando una intervención a unos mototaxistas y se produce esta descomunal gresca. A palazos agarraron a los fiscalizadores, a pesar de que había policías ahí al costado que nada hicieron por evitar la golpiza. Producto de esta situación, un fiscalizador resultó con heridas bastante graves. Vean ustedes si apenas puede defenderse, había hasta una mujer o un adolescente allí que se estaba metiendo en la bronca. Nuestra compañera Tiffany Tipiani se encuentra en compañía de este hombre que quiere hacer esta grave denuncia porque no es posible que los mototaxistas estén reaccionando de esta manera violenta. Cuéntanos de Tiffany, buenos días. Buenos días Claudia, Pamela y también a los amigos televidentes. Efectivamente me encuentro aquí en Villa María del Triunfo, distrito en donde vive justamente el señor Robert quien ha sido víctima de estos violentos mototaxistas informales de Villa El Salvador mientras él hacía su trabajo. Él se encuentra en cama porque recién ha salido el andado de alta. Él ha sufrido hematomas, incluso hasta una herida en el pie porque a poco puede caminar nada más. Nos encontramos con el señor Robert para que nos indique y nos señale cómo sucedió, cómo empezó toda esta gresca. Buenos días, el día martes 20 del presente mes nosotros realizamos nuestras funciones de disuasivo, es decir aceleramiento de tránsito y apoyar a los peatones al cruce. Fuimos de manera, fuimos sorprendidos por una turba de 20, 25 mototaxistas. Bueno, sí se hacen llamar mototaxistas pero por el accionar y con los objetos que se hicieron presentes nos agredieron. Pero esa agredición fue justamente a tratarnos de causar una lesión o dejarnos con alguna incapacidad. Toda vez que estaban armados de piedras, fierros, palos, nos agarraron a puñe. Éramos cinco inspectores. ¿Usted es el que ha sufrido con más lesiones? Así es señorita. En todo el cuerpo tengo hematomas y por poco que no me rompen las costillas. Tengo también hematomas en el hombro y justo cerca a una que hace poco fui operado también del manguito rotador. Gracias a ellos que no paso a mayores. Pero ese accionar de esos delincuentes es con la finalidad de intimidarnos o amedrentarnos. ¿Para qué? Para que no sean intervenidos de manera futura. Porque nuestro trabajo tan solo era aceleramiento del tránsito. ¿Y quién los estaban fiscalizando? No, así es señorita. Todos estábamos ahí en la intersección de la avenida José Carlos Marietti y Compastor de Villa a apoyar al peatón, a los vecinos, al cruce, al que puedan cruzar y no ser atropellados. Ahora, ahí vemos también en pantalla otras imágenes compañeras donde está presente la Policía Nacional y se trata de un segundo momento en donde lo llaman a usted para que pueda reconocer al agresor justamente. Pero vemos ahí en las imágenes que los efectivos policiales pues se quedan hasta inmóviles luego de estar pegando al señor Robert. Así es señorita, justamente yo me hago, me apersona a la intersección donde ya prácticamente estos sujetos habían sido intervenidos toda vez que ya se habían plateado algunas de las placas de los vehículos que habían participado. Ustedes justamente están viendo las imágenes compañeras. El señor es el que está con casaca negra y está a los alrededores con agentes policiales, ¿no? Sí, justamente me ha... ¿Este recibe todos los votos? Así es señorita, me han podido causar algún otro tipo de lesión y de repente me ha incapacitado. Compañeras, las escucho. Sí, justamente tenemos un video que muestra a uno de los agresores con mucha mayor claridad y vamos a mostrarlo en este momento para ver si es posible identificarlo. Ahí está, por la ropa sobre todo, ¿no? Uno puede darse cuenta de que efectivamente se encontraba en la tumba que del vio al señor y vean ustedes lo que tiene en la mano, los mismos palos con los que finalmente es agredido el señor Gamarra. Se ve claramente el rostro de esta persona, ¿no? Queremos saber si es que el señor Gamarra lo reconoce como uno de los que lo golpeó. Lo voy a grabar. Vamos a denunciar. Y efectivamente ese es otro de los involucrados en la agresa, ¿no? Hacia mi persona y hacia mis compañeros. Ahí prácticamente nosotros ya hemos presentado los videos a los efectivos de la comisaría de la organización Pachacamata. Hasta la fecha yo no sé si habrán tomado cartas en el asunto, pero yo he brindado toda la información, los videos, fotos, las placas también que participaron en el hecho delictivo. En ese momento que usted está siendo víctima de una agresión, ¿la segunda vez logra reconocer a estos sujetos? ¿Serían los mismos de la primera vez? Así es, son los mismos. No tengo los nombres en sí porque ya todo eso le he brindado a los efectivos de la policía. Ahora, vemos las imágenes también de este sujeto que está con gorra y que tiene un fierro en la mano. ¿Él quién sería? Era ese. También estaba agrediendo a uno de sus colegas. Así es, así es. Justamente esa persona también siempre trata de intimidar o incita a los demás mototaxistas. Bueno, son delincuentes en sí. ¿Para qué? Para que de una u otra manera nos intimide y hasta han llegado a la agresión. Compañeras, hay un punto importante. Usted me estaba enseñando que estos mototaxistas informales tienen un sticker con los que se identifican que forman parte de una agrupación. Me estaba comentando que eran entre formales e informal. Sí, justamente allá en Villa Salvador se han formado agrupaciones para actos delictivos. Ya lo mismo que se identifican con un sticker pegados en el parabrisas, tanto delantero como posterior. Ya esta es una de las agrupaciones. ¿Qué es? ¿Qué se nota en la imagen? ¿Fuera un brazo? Sí, justamente tienen la figura de un brazo con leyenda los fuertes de Villa. Y ellos son los causantes justamente de esa fecha, del 20 del presente mes, en agredirlos. Hay mototaxistas informales, pero además… Informales también. Hay informales y formales. ¿Qué sucede si alguien se mete con un integrante, digamos, de esa agrupación? Bueno, automáticamente ellos son… creo que tienen el canal interno, vale decir, por WhatsApp se deben comunicar y todos llegan al lugar a tratar de… ya no conversar, sino que agredir. Porque creen que nuestro trabajo es causarle malestar o incomodidad a ellos. Nosotros cumplimos el trabajo de identificación, que todos estos conductores, ya que se dedican a trabajar para el bien, a que tengan su licencia a conducir, su SOA vigente. ¿Para qué? Para que no cometan algún tipo de incidente. Y desde la municipalidad queremos saber si han hecho algo con respecto al seguro que ustedes tienen, han emitido una demanda. Miren, cuando yo me encontraba en la comisaría haciendo la denuncia o informando sobre el hecho a los efectivos, me constituí a la municipalidad, ¿para qué? Para solicitar el formato SCTR, con lo cual es la activación de un seguro que en caso de agresión o algún tipo de accidente laboral se pueda cubrir. Fui a la municipalidad a solicitar justamente esos formatos, lo cual me lo brindaron. Posteriormente nos constituimos a la clínica para ser atendidos. Sí, sí, lo están atendiendo por parte de la municipalidad. Ya hemos sido atendidos por el tema del seguro, ¿no? Contra el trabajo. Bueno, compañeras, es las declaraciones, el testimonio del señor Robert y esperemos en todo caso el anuncio y ya está en la comisaría, me decía, ¿verdad? ¿Qué comisaría? De Don Chichapachacamac y Villa Salvador, antes de un conocimiento de la... Don Chichapachacamac y de Villa El Salvador. ¿Ya están identificados las imágenes? Bien, Tiffany, te agradecemos mucho por la información, también al señor Gamarra por haber dado su testimonio y esperemos que estos sujetos sean identificados, ¿no? No es posible que una municipalidad intente poner orden y haya una respuesta así de violenta contra los fiscalizadores. Estas personas tienen que ser identificadas y sancionadas.